Hoy Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Una basura sin palabras Mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas César, un callejón sin salida Una basura sin palabras Mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas César, un callejón sin salida Una basura sin palabras Mala racha es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas César, un callejón sin salida Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar You're a bad, bad boy 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 Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Hoy sufres y lloras El no tenerme te ahoga Dime qué se siente Que no me duela perderte Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar Yo no voy a llorarte, no 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 Gracias por ver el video.